¡Suscríbete! ¿Sí? Que siempre digo, ¿estos cómo pueden llegar hasta acá? Llegan a las finales siempre. ¡Algo deben tener estos muchachos! Y la gente de Amigos Testiles. Estamos en Poshy. ¿Sí? Ahí en la banda, cerca de agricultores. En la... ¿Sí? Cerca de la lora. Bueno, un poquito entrando. Se viene, pero no, de 10. La gente de Poshy le manda un saludo también. Cada vez que vamos, nos tratan de maravilla. Hacía rato que no íbamos para estos lados. Estuvimos yendo a Los Halcones, a Los Vascón. Nos quedaban más cerca. Gracias al Superclásico, que no se jugó. Gracias muchachos, me tuve que levantar a las 5 de la mañana donde vivo yo, en Loreto. Pero bueno, ahí están los Amigos Testiles, con bandera incluida. Viene el centro. El templo busca el primero. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡Gol del templo! Para vos, gordito, para vos, me dicen los Amigos del Templo. ¡Gana el templo! ¡Buen centro, eh! ¡Buen centro, mirá! ¡Buen centro al área! ¿Le pegan la mano o no? Eso reclamaban Amigos Testiles. A ver. ¡Ay! ¡Qué dudas que me quedan! No quiero decir nada, porque los del templo me ganan líquidas. ¡Gol del templo! ¡Gana el templo! ¡1 a 0! ¡A la gente de Amigos Testiles! Dudoso, eh. Mirá, otros, eh. Mirá. A ver. Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Por qué me buscan a mí la boca justo contra el templo? ¿Cabezazo? ¡Mano, señor juez! ¡Mano, gol del templo! ¡No pasa nada! ¡Gana el templo! ¡1 a 0, Amigos Testiles! Domingo a la mañana, Primera División. ¡Sábado Sagrado, Liga Federal! Estamos en Poggi. Ahí lo tenemos al ratón. Al rata. Y se viene el templo, eh. Busca el primero, el segundo, el templo. ¡Ay, qué linda jugada! Pero corta, Amigos Testiles. Hermosa la mañana del domingo, eh. Espectacular para llegar. Tomarte unos matecitos. Tranquilo. Y después una espanadita. Después un lechoncito. Completito. Completito. Con una coquita. Después una bebida con espuma. ¡Upa! Cerca, cerca. Y bueno, me hace desear este tiempo. Yo tomé mate. Eso sí. Tomé mate. Y después pasé en la empanada. Y después la coca. Y ya estaba endulzado. Ya quería más. Pero no. Bueno, se viene la gente de Amigos Testiles. Ojo que quedó corta. Le va a pegar, eh. Pero corta muy bien. Ven y a Rata lo tumban. Lo tiran al piso. Al Rata. Se viene la gente del Templo. El Templo que embuca. Estamos en los cuartos de final. Vinimos a grabar toda la primera división. Que empezó, eh. Empezó a rodar estos cuartos de final. Partidos de ida, eh. Partidos de ida. Partidazos de ida, eh. ¿Qué digo? Antajé. Templo. Templo. Amigos Testiles. Macrofiz. Ah, todos. Todos los equipos presentes en esta Liga Federal. En esta primera división. Cuartos de final. Partidos de ida. Estamos en Poggi. Estuvimos también en Agricultores. Mirá, con la colita. La para. Y sal. Ay, la dejaba cortita. Y se viene el empate. Se viene el empate. Cántamelo, cántamelo. Sí, 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 sí. Ay, se le fue la arregla. Era. Pide disculpas, pero la mandaste, eh. La macana te la mandaste. Después, yo soy el responsable, que soy mufa. Claro. Yo soy el responsable, que soy mufa. Saliste mal, hermano. No pidás perdón. Decís perdón, gordo. Culpa mía, eh. Claro. Después el gordito tiene la culpa, eh. Y se viene la gente del templo. En busca del segundo, pero corta, amigos testiles. Los amigos testiles también, eh. Hacía mucho que no lo hacíamos, amigos testiles, eh. Viene el centro. Sale el número uno. No, se quedó. Ahora sí. Atrapa la pelota el arquero. Buen centro. Buen cabezazo. Le faltó un poquito de fuerza a las manos. Ya se estaba por despegar el arquero, eh. Ya estaba por tirarse. Quería ser la gran gatocesa. Y se viene, amigos testiles. Me gusta la camiseta de amigos testiles, eh. Podrían quedar bien con el conductor de Sábado Sagrado. Me gusta esa roja y negra, eh. Sí, sí. Parece la de Colón, la de Comercio, así. Le va a pegar. Ay, justito. Se la saca. Se viene. Le quedó el rebote. Le pegó. Cerca, cerca. Segundo tiempo. Ya estamos viendo imágenes, eh. Del segundo tiempo. Linda pelota en profundidad. Ah, qué linda. Qué lindo enganche. Y se viene el templo. Se viene pelota en profundidad. Sí, sí, sí. Cántamelo, gordito. Cántamelo. Le pegó. Gol. Del templo. Miraban de reojo. A ver si estaba el gordito Montenegro en la cancha. No estaba. Y pues vivo. Me fui para otro lado. Me fui para donde había más empanadas. No podía estar en los dos lados al mismo tiempo. Domingo a la mañana. Gracias, Boca y River. Encima no jugaron. Encima. Encima. ¿Por qué no jugamos el sábado a la tarde? Digamos el domingo tranquilo. Pero bueno. Negocios son negocios. Abajo. Nada que hacer para el número de amigos testiles. El número uno. La pelota. Al fondo del arco. 7.32. Por 2.44. Tiene el arco. Muchachos. Acuérdense lo. ¿Viste? Vamos a ir tirando cosas del reglamento. Pero bueno. Si no lo sabré yo de eso. Si la iba a buscar adentro. 2 por 3. Le iba a buscar adentro. Y se viene. Pero bueno. Hay que ir. Vamos a hablar con un árbitro de reglamento. ¿Eh? Porque por ahí los jugadores ven que esto, que lo otro y por ahí no saben el reglamento. Así que. Bueno. Vamos a empezar a ver quién puede darle una mano en eso. ¿Qué árbitro? Hay que hablar ahí a Campos. Que está en la liga. Santiago. Que me dé. Yo lo tuve de profe ahí en el curso de técnico. En Cap. Es medio cascarrabia, pero bueno. Sí, sí. No le gusta. Porque decía que yo protestaba mucho. No le gustaba. Qué bien. Qué va a ser. Ahora sí. Se viene amigo Testile. En busca del descuento. Se viene amigo Testile. Se viene. Busca el descuento amigo Testile. Se viene la gente. Trata de defender con uñas y dientes. Se viene. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Quedó enganchado como un soco. En la red. Mirá, como un sábalo. Como una boga. Mirá, buen cabezazo abajo. Nada que hacer para el arquero. Descuenta la gente de amigo Testile. El partido 1-2. Sí, 1-2. Gana la gente del templo. Mirá, la para de pecho. Se la dejó servidita para el cabezazo abajo. Gol. Y ahora sí, se viene. Y va en busca del empate. Va a ir la gente de amigo Testile. Toca y toca el templo, eh. Toca y toca el templo en busca del tercero. Ay, parte habilitado. Parte habilitado. Llega, llega, llega. Llega. Muy bien. El número 17. Toca la pelota atrás. Se viene. El centro zurdazo. Centro al área. Sale el arquero. Y sale rápido, eh. Sale rápido. Ojo que se viene, amigo Testile. En busca del empate. Empate que llega. Cántamelo, gordito. Cántamelo. Rechaza. Muy bien. Se viene. Le pega. Quedó el rebote. No la pueden sacar. Le pegó. Ahora sí el número 1. Ahora sí el número 1. Se salva el templo. Se salva. Ya me estaban diciendo de todo si venía el empate, eh. 2 a 1. Gana el templo. Estamos en la cancha de Poggi. Upa. Lindo enganche. No. No juguemos ahí. Sacala rápido. Pero sale. Muy bien el templo. Se viene el templo. Se viene. Pelota en profundidad. Se viene el tercero. Uy. Fuertísimo. Cruce del número 17. Siete. Ay. El profesor Xinjiang. Se viene la gente de... Ay, amigo Testile. Va, 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 va. Corta. Ahora sí corta la experiencia del número 6. Tratando de salir del fondo. Quiere meter el... Ahí está. Por la línea. Muy bien. Pase entre línea. Otra. Pase más. Y de borda se viene el tercero. Sí, 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 sí. Centro atrás. Como dice lo Manuel. Le pegó tres dedos. Ay. Ay. ¿Para qué te traje? Mirá. Le quiso pegar tres dedos. Tres dedos. Por no tener derecha. A las manos. Suave. Al número uno, eh. Y sale, amigo Testile. No la perdamos ahí, muchachos, eh. No la perd... Ay. La perdimos. Y se viene el templo en busca del tercero. Él le va a pegar. Le pegó. Uy. Cerca. Cerca del travesaño. Y se viene, amigo Testile. Busca, busca. El que busca puede encontrar. Ojo, eh. Ay. Que se te haga la boca a otro lado, gordito. Dice la gente del templo. Se viene la gente, amigo Testile. Lindo. Ay. Qué linda empaladita. Aparece el número tres por el sector izquierdo. Toca para atrás. Tira el centro, papá. Tira lo centro al arco. El número uno por arriba del travesaño. Gran, gran atajada del arquero. No quiso complicaciones. Por arriba del travesaño. No, la perdieron ahí. Y se viene la gente del templo. Uy. Fuerte, fuerte. Fuerte, pero le quedó y sí. Sí, cántamelo, gordito. Ahora sí te quedó para la zurda. Le va. Ay. Enganchó para la derecha. Le va a pegar de derecha. Le pega. El para que te traje. La derecha. Se la olvidó en la casa, la derecha. Y se viene la gente del templo. Tírala. Tírala. Muy buen pase. Ahí está. Le va a pegar. Le pegó. Por arriba. Por arriba. Por arriba del travesaño. Y se viene la gente. De amigo Testile. En busca. Del empate. La tiene el número nueve. Se viene. Que se viene. Se viene. Ah, falta, falta, falta. La ley de ventaja. Pero quedó golpeado. Y dice, siga, siga, eh. Ojo que sigue. Le pegó. Rebota. Y se viene la contra. Y ahora. Ahora. Habilitado. Viene el tercero. Sí, 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 sí. Cántamelo, 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 cántamelo. Se viene. No, no me digas. No me digas. Le pegó. No, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Ahora sigue. Sigue la jugada. Quiere el tercero. No, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. El gol que nos erramos, muchachos. Después yo tengo la culpa. Nada, después el gordo tiene la culpa. Se viene el tercero. No puede sacar la pelota de la gente de Amigos Testiles. Y no puede salir. Está en el área grande jugando y no lo puede meter al arco. Mirá. Se viene. Sí, sí, sí. No. El gol que erró. El templo es increíble. Increíble. Dos a uno. Está el partido. Se acaba. El partido se acaba. Gran victoria del templo.